Baby, oh, baby, óyeme, baby, óyeme, baby, óyeme, no quiero ser tu guía Oye, baby, oye, baby, ey, 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 ey Baby, óyeme, no quiero ser tu guía Si sé que por la noche me he pensado Alivia mi dolor, sana mis heridas Tu amor, la cura incondicional Cuido tu corazón, sano mis heridas Estoy derivando de un alto mal Salgándome, no puedo escapar Encerrado en esta prisión igual Tengo que seguir el destino Escapando, no sé derivar de este lugar Solo quiero lo que es mío Averiguar en los sitios, sigo buscando No, soy camello, pero igual te estoy contando Esta vida siempre me mantiene elevado Caigo en lo malo, pero me levantaré Y saldré por lo mío a ganar A veces la vida me busca Me rebusca en el fondo Mi depresión mucho ocupa Quizá tenga un trastorno Baby, óyeme, no quiero ser tu guía Si sé que por la noche me he pensado Alivia mi dolor, sana mis heridas Tu amor, la cura incondicional Cuido tu corazón, sano mis heridas Estoy derivando de un alto mal Salgándome, no puedo escapar Encerrado en esta prisión igual Tengo encerrado en mi cápsula Amoré bien en Iván, tienes táctica Tu lógica inusual, no sé si me insinuas Pero puedo enamorar todas tus prácticas Y no digas que por tu amor yo nunca estuve frustrado Yeah, 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 yeah Todo era más lindo cuando quizá no me perdí a tu lado Oh, bitch Cinturones de ganador que con el tiempo me han asustado No, 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 no Recuerdo todos los malos momentos pero estoy feliz No, 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 no No pierdo la calma, ni el amor, ni rencores, ni eso Lo alejé del temor, ahora sigo ileso Hueso fortalecido y la vida a un peso Cargo con los cuerpos de todo eso muerto Que a mi espalda la encuentro, ya no lo sé Me convertiré en inmortal o renaceré La vida se agarra de mí y quizá la arrastraré El piso trapearé Y siempre ando trapping trap visual por la calle street boy Siempre realizando uno de mi ignos Sigo amándote, no pierdo el rumbo Oh, no pierdo el rumbo Baby, óyeme, yo quiero ser tu guía Si sé que por la noche me pensaba Aligua mi dolor, sana mis heridas Tu amor la cura incondicional